Música Vamos ahora a la primer manga de las categorías MNX A y B Realmente un partidor espectacular, ustedes lo van a ver, eh Vamos primer manga, vamos Música Bueno, ya estamos en el partidor de la categoría MNX A y MNX B En este caso, ustedes están viendo que están fuera del partidor Porque lo que estábamos viendo recién era, se hizo una largada primero de prueba Ahora sí, se viene la carrera, la primer manga de la categoría MNX A y MNX B Juntas, 14, 15 pilotos eran en el partidor 16 pilotos Perdón, 16 pilotos en el partidor Tenemos 8 de la MNX A y 8 de la MNX B Exactamente, 16 pilotos en la categoría, en ambas categorías Así que decidimos porque el partido es grande El circuito lo amerita también Y fue un gran espectáculo de los más chiquititos Estaba todo el mundo viendo a estos cracks A estos pilotos que van a descollar en un futuro no tan lejano, eh Bueno, ¿quiénes estaban en la categoría MNX A? Matías Molinaro, de San Martín de los Andes, Neuquén Con el 110, Santino Ferrari, piloto de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut Con el 112, Jerónimo García, de Puerto Madryn, también de Chubut Lo mismo que de Radatili, Chubut Alexis Derac, con el 144 El 145 para el piloto Francisco Teseira Piloto que viene desde San Martín Perdón, desde San Miguel de Tucumán Lorenzo Suárez, un cordobés que viene de Villa María Corrió con el número 138 Y de Buenos Aires, Ciro Di Claudio con el número 151 El piloto de Chivilcoy que descolló, eh En la categoría, también en la 65 Corrió, así que vamos ahora a ver Notas que hicimos a los papás y a los pilotos Lo vemos a Marcelo López que está con Leandro Está también Sebastián Di Claudio con Ciro ¿Cómo andan? Todos los pibes, todos los papás Están todos los papás haciendo el último retoque con los pilotos No los queremos molestar porque están concentrados Y está bien que estén concentrados Los papás dando las recomendaciones de última instancia Ya para ir, meterse en el circuito ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien Aquí esperando que empiece el entrenamiento Bueno, ¿cómo estás piloto? ¿Bien? Bien ¿Tranquilo? Sí Bueno, muy bien ayer en la primer manga Gracias Bueno, ¿expectativa para hoy? Bueno, ayer no pudimos entrenar No pudimos carburar la moto Llegamos, la bajamos y corrió al tiro Entonces, hoy día ya la carburamos un poco Afinamos la mezcla Y esperamos llevarnos el primero en la general Bueno, muchas gracias por estar Por venir Muchas gracias a ustedes Los esperamos en el resto de las fechas Ya, ok Muchas gracias Gracias Bueno, muchísimas gracias a la gente de Chile Por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo Quiero agradecerle a Omar Seibel A David Caramela Que son los que llevan adelante con la CONAM Todo esto que es fabuloso lo que está pasando en el motocross Realmente, hacía muchos años que yo no iba a televisar el motocross Y me encontré con una gran sorpresa Muy buena organización Todo se respeta Se respeta horario Se respeta todo lo que se debe respetar El reglamento de rajatabla Está todo tan bien sincronizado que da gusto Así que, desde acá Desde Crossboard, humildemente Pla, pla, pla Para Omar Seibel Y para David Caramela Y la gente con la cual trabaja Y por supuesto A Camod que lo permite Muy bien Los pilotos que estaban presentes En la categoría minicross B Veíamos recién A José Luis Ballesteros de Chile Con el número 204 Con el 221 Lo vemos a Luciano Muñoz De Río Negro Bariloche Felipe Gómez Corridoni Un piloto que viene de Florida Buenos Aires Con el 231 El 238 Para Genaro Suárez De Villa María Ahí lo vemos Ahí lo vemos en el 221 A Luciano Muñoz Que después le voy a comentar Qué clase de piloto tenemos en Bariloche Con el número 270 Jeremías Cárdenas Piloto de Plotier Provincia de Neuquén También de Neuquén San Martín de los Santos Felipe Quirno Costa Con el 207 Tomás Carvajal de Chubut Con el 285 Viniendo desde Comodoro Rivadavia Y Valentino Pérez De Villa Dolores Provincia de Córdoba Con el número 227 La verdad te digo Muy bueno lo de Valentino Pérez Muy bueno lo de Tomasito Carvajal Muy pero muy bueno también Lo de Leandro López Mirá te digo Matías Molinaro Todos estos pilotos Y esto fue la primera Vos no sabés Lo que va a ser De ahora en adelante Lamentamos no poder decirles Ahora A esta hora Dónde va a ser La segunda fecha Porque estamos hablando Con algunas provincias Va a ser dentro De la estructura De un campeonato provincial Así vamos a ir Ejercitando A los pilotos Y después También se va a repetir La experiencia En el campeonato argentino De motocross Te voy a decir Cómo fue la clasificación De esta primera manga Ganada Desde punta a punta Desde la alargada Por José Luis Ballesteros El chileno Seguido de Tomás Carvajal Tercer lugar Para Valentino Pérez Cuarto Para Felipe Quirno Costa Y quinto lugar Para Jeremías Cárdenas En la categoría Minicross A ¿Cómo fue todo Claudio? En la categoría Minicross A El ganador fue Lorenzo Suárez Segundo lugar Para Ciro Di Claudio Santino Ferrari En tercer lugar Máximo Vallejo Cuarto Y Jerónimo García En quinto lugar Del podio Y ahí está Oni Ruiz El comisario Ahora internacional FIM Dando la bandera De cuadros Arquito Huerta ¿Cómo andás? Bien Bueno Contame ¿Qué se siente ahora Estar con los mayores Con los ídolos? Es un poco de nervios Pero al final Después de la largada Se siente orgullo Bueno ¿Todo bien? ¿Está para hoy? Sí Todo bien ¿El circuito Estuvo Está bien? ¿Te favorece? No No me favorece Porque nosotros Venimos de La Pampa La llanura Acá en montaña No La subida No nos favorece Bueno Éxito igualmente Bueno Gracias Bueno Estamos con Pedro Huerta Papá de dos pilotos Uno en el Minicross Y otro en el Argentino De Mayor ¿Cómo estás Pedro? Hola Luis ¿Cómo estás? Feliz de tenerte de vuelta Acá con nosotros Feliz de nosotros Estar otra vez Bueno Está bárbaro Porque sabés Lo que pienso De lo que es Minicross Que hay que apostarle A los chicos Y bueno Muy contento Que esté acá Con el campeonato De Minicross Otra vez Bueno Sufriendo como siempre Sí Ahora doble 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 sufrimiento Gracias y nos vemos En el circuito Gracias a vos Gracias a Graciela también Bienvenido a Minicross Infantismo Infantismo Adicional de chocolate Acá un chocolatero muy experto Pablo Cento me dijo Que mide más de 150 ¿Cuánto mide? Más de 150 ¿Y cuántas porciones? 22.000 porciones Más o menos Más o menos Bienvenidos a Crosswalk A Bariloche Acá estamos En la fiesta nacional De chocolate Bueno Vamos ahora sí La segunda manga De la categoría Minicross La 65 Y después vamos Con la categoría Minicross A Minicross B Segunda manga Y largamos De esta manera Buen día Buen día ¿Qué tal Luis? Bueno ¿Qué viene ahora? 65 Segunda manga 10 minutos Más dos vueltas Gracias No, por favor Buen día Luisito ¿Cómo andamos? Bien ¿Todo listo ya? Todo listo Todo preparado Ya están las 65 En el partidor Estamos esperando Que las máquinas Terminen de arreglar La pista Aparte de la largada Y estamos en carrera Bueno Ustedes habían Han visto recién A Oni Ruiz Comisario Deportivo Del Minicross Que bueno Ahora es comisario FIM también Se recibió Comisario Deportivo Internacional A la cual felicitamos Y al señor Eduardo Cardoso Lelo Cardoso Como lo conocemos todos Presidente De la Federación Mendozina De la Federación De la Federación Que nos dan Como en el caso De Tomasito Moyano Nos encontramos También con Remo Cagliostro Piloto que se inició También en el Minicross Nacional Por el 2011 Y que llegó a ser Su campeón Latinoamericano Así que Un orgullo Para nosotros Tener estos pilotos Aquí corriendo En el motocross mayor Con estos que se están Iniciando Otra vez Como hicimos En el 2008 Y 2011 En el Minicross Argentina Corrió El Minicross También con nosotros Tomasito Buen día Buen día Luisito ¿Cómo estamos viejo? De 10 Bueno ¿Cómo te preparas? Estás psicológicamente Bien preparado Pero además ¿Tenés alguna estrategia Para hoy? Sí Pensar No caerme Terminar la carrera Y poder ganarla Sí Lo vimos a Tommy Moyano Graciela se emocionó Porque lo vio Tan alto Sí Tommy pegó Un estiguro muy muy grande Y tal Hoy bueno El jueves cumplió Los 12 años Y parece un chico De 14 años Porque está inmenso Grande Está entrenando mucho Entonces Sabés que el gimnasio Lo ha hecho estirar Agarrar físico Porque hoy Para el rodado Que estamos corriendo Ya está muy grande Así que Nada de eso Bueno Hoy a sufrir A sufrir Ya está Constante en vos ¿No? Sí Ya venía un poco acostumbrado Pero bueno Ya se le hizo carne Esto todos los días Sufrir las carreras Pero son todos los días Todas las carreras Son pasiones distintas Así que Hay que Hay que vivirla De adentro Hay que hacer Gracias Gabriel Gracias a vos Luisito Un gusto haberte visto Igualmente ¿Algún agradecimiento? Sí Quiero agradecer a mi papá A mi abuelo A M.K. Insight A M.K. Trainer A Cuerdos Club A su visión A su visión A su visión Que me brindó Los repuestos Y a toda la gente Que me acompaña A la carrera Pensar que hace La última nota Te la dice así No estás No existí papá ¿Cómo andás viejo? ¿Cómo andás? ¿Sufriendo como siempre? Bien Todo bien Che Acá Esperando que el clima Nos perdonen un poquito Y tengamos una linda carrera Remo ¿Qué pasó con las mechas? Sí Había que cortarlas Ya En el verano Hacía mucho calor Y me gusta Más el pelo corto Ya ¿O sea que me aconsejás Que yo? Sí Sí Ya estaría Bueno Remo Éxito para hoy Gracias Remo Cagliostro Ustedes lo conocen Campeón latinoamericano Etcétera Etcétera Bueno Mientras vemos ahí A Néstor Gutiérrez De Cross Prensa Relatar Todas las incidencias De las carreras Del motocross Ahí lo veíamos A Oni Ruiz Bajar la bandera ¿Y cómo fue la clasificación De los 65 centímetros cúbicos? La final Segunda manga y final La segunda manga Fue ganada por Facundo Yambías Rosas Seguido de Leandro López Joaquín Gómez Cuarto lugar Para Stefano Piantoni Y quinto Para Sebastián Huerta De tal manera Que La general Quedó entonces Para esta primera fecha Primer lugar Para Facundo Yambías Rosas Con 40 unidades Segundo lugar Para Leandro López Con 32 puntos Joaquín Gómez También con 32 puntos En tercer lugar Cuarto lugar Para Stefano Piantoni Con 26 unidades Y quinto lugar Para Sebastián Huerta El pampeano Sumó 22 puntos Ahí estaba el piloto De Macachín Sebastián Huerta Haciendo también Sus primeras armas En la categoría 65 centímetros cúbicos En el campeonato argentino Como lo hizo también En su momento Marquitos Huerta En el 2011 Saludos a Pedro Y ya sabes Si no estás en Crossword Sí, 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 papá Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!